Buenas noticias para los amantes del aguacate. El guacamole está entre los mejores dips del mundo, esto según Taste Atlas, sitio web especializado en gastronomía internacional. Dicha página hizo un recuento con 129 escaños. ¿Quieres saber en qué lugar quedó nuestra receta mexicana hecha a base de aguacates? En 1TV te contaremos y te mencionaremos otras salsas que figuran en la lista. De acuerdo con Taste Atlas, el guacamole figura como uno de los tres dips preferidos en todo el mundo, quedando debajo del Tome Libanés, que tuvo 4.8 de 5 de calificación, y el Ají Criollo del Perú, que tuvo una calificación de 4.6. Nuestra receta hecha a base de aguacates se gana el tercer lugar con una calificación de 4.5, seguido del Taxiki de Grecia y del Afbar de Macedonia del Norte, que tuvieron la misma calificación de la preparación mexicana. Los aguacates no fueron los únicos que pusieron en alto el nombre de México ante el mundo. También hubo otras preparaciones que resaltaron en el top 129. Tal es el caso de los frijoles puercos, con una calificación de 4.3 y figuró en el escaño número 27. Ziquilpac yucateca, que es una salsa espesa preparada con jitomate, chile habanero, cilantro, ajo, cebollín, sal y una variedad de pepita de calabaza denominada chinchilla. Dicha receta tuvo una calificación de 4.3 y apareció en el lugar 29 de la lista. También aparece el pico de gallo, con 4.1 de calificación, se ganó el lugar 42 y el queso fundido al tequila que tuvo el puesto 92. Sigue escuchando Información Útil en UNO TV.